Después de dos años sin ponerme a grabar delante de una cámara, así hablando de tú a tú, no sé dónde ponerlo, no sé cómo coño ponerme. Bueno a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en todo el mundo. Espero que dentro de lo que cabe estéis bien, que todos los que me estéis viendo estéis bien de salud. Y bueno, no me voy a recrear mucho en la introducción. Esto no sé si lo estaréis viendo por YouTube o por Instagram porque seguramente lo suba a los dos sitios. Aunque seguramente lo vea más gente en Instagram, sobre todo más gente que me conoce. En fin, sé que llevo dos años desaparecida de YouTube, que desde hace cinco años tengo ese canal y era bastante constante hasta hace dos años. Que después de muchos meses sin grabar, grabé un vídeo y ya no volví a grabar. Sí que he subido después vídeos, pero de estos que subo yo con fotos y música de fondo y tal. Pero bueno, estoy un poco desaparecida por ahí. No sé si es por la cuarentena o por qué, o porque he visto vídeos y me ha entrado la morriña, pero me he animado a volver. Lo que no sé es ni con qué frecuencia, ni si grabaré este vídeo y ya no haré más, no lo sé. Pero sí que me gustaría seguir grabando vídeos porque es algo que me gustaba mucho. Y luego por el tema de Instagram sí que es verdad que soy mucho más constante que cada dos por tres subo fotos, historias y demás. Pero tengo la cuenta privada. Entonces es como, bueno, para mis conocidos y la gente de confianza y tal. Pero eso no quita que quiera subir contenido para entreteneros y demás. Así que bueno, sin dar más rodeos que me enrollo en una puñetera persiana. Hace poco, hace una semana o poco más, puse por Instagram una encuesta preguntando si os gustaría ver mi cuarto, mi dormitorio. Porque además he estado ordenando y haciendo limpieza y ese tipo de cosas. Y por fin lo tengo como, hacía muchísimo tiempo que lo quería tener. Así todo como blanquito, muy sencillito, sin mucha carga, ¿sabéis? Entonces, la mayoría, mucha gente me puso que sí. Entonces, pues lo traigo aquí. Simplemente pues yo que sé si queréis coger ideas de decoración o para ver, no sé, cómo lo tengo yo puesto, como ideas de organización, no sé. O simplemente para entreteneros, para costillar un poquito. Aquí os lo traigo, espero que os guste. Entonces, intentaré que no se haga muy largo y poco más. Vamos a ello. Bueno, pues estas son las vistas de mi cuarto. Nada más entrar por la puerta, ¿vale? Como veis, es muy pequeñito. Y la pega que tiene mi cuarto, aunque ya estoy acostumbrada después de 10 años, es esto. O sea, las columnas, ¿vale? Que no es un cuarto cuadrado. Pero, ahora os explicaré cuando llegue a esa zona, pero vaya. O sea, está hecho a medida para aprovechar ese hueco. En fin. Esta es la puerta. Aquí tengo en la puerta este perchero. Os voy diciendo más o menos dónde son las cosas. Pero casi todo es de Ikea, de la tienda casa, etc. Aquí en este perchero que es de Ikea, tengo pues la bata, que últimamente no la uso mucho. La sudadera que estoy usando ahora mismo con el pijama. Y esto que lo tengo por si tenía calor ahora por la tarde y la ropa que llevo. Luego, aquí tengo... Este es que no se ve entero, pero bueno, este es mi armario. Es un armario empotrado con tres puertas. Aquí tengo lo que son, pues, jerseys. Está un poco así mal puesto porque es que son cosas ya de invierno que apenas uso, entonces ya paso de ordenarlo hasta que haga el cambio de armario. Aquí tengo esos, pues, jerseys, sudaderas, etc. Ahí tengo bolsos grandes y ahí tengo muchos zapatos, sobre todo lo que son tacones y botines y cosas así que no me caben en el zapatero. Y ahí arriba, que también da por ahí, es donde guardo cosas de verano en este caso y en verano pues las cosas de invierno. Bueno, luego en esta puerta, veis, ahí sigue lo que es el altillo. Ahí tengo el matabichos este, el inseticida. Luego aquí tengo collares, que estos no me los pongo ya apenas, la verdad. Aquí hay otro tipo de collares, aquí tengo los cinturones. Eso se desenfoca cada dos por tres. Luego aquí tengo, pues, camisas, blusas que no pueden ir dobladas, chaquetas, etc. Y ahí abajo, pues, tengo vestidos, faldas y pantalones. Ahí tengo las bufamantas, que ya veis, es que con esto de la cuarentena. Y ahí tengo una bolsa con ropa para coser y tal. Y aquí, pues, bueno, estos son más bufandas, gorros, y tengo el gorro de navidad, pañuelos, un poco de todo. Y aquí la toalla que uso tanto para hacer ejercicio como para irme al balcón. Un bikini, en fin, un poco lo que uso últimamente. Pasamos aquí. Y tenemos el escritorio, ¿vale? Que es lo que os digo, que está hecho a medida para este hueco, porque como veis, o sea, en esa pared de ahí está el salón. Entonces, este hueco es el hueco de mi armario. Y esto, pues, es una columna, ¿no? del edificio. Y ahí también. Entonces, el escritorio, si os fijáis, por esta parte es mucho más ancha que por esta. Y es por eso, porque está hecho a medida para este hueco. Entonces, a ver, por aquí, bueno, empiezo por aquí. Aquí tengo mi maquillaje, o sea, esto, ¿qué veis? Es todo lo que yo tengo de maquillaje. Por ahí estoy yo. No sé si quizás os pensáis que tengo mucho maquillaje y esto os sorprende o ya esto os parece mucho, no sé. Habrá todo tipo de opiniones. Yo, por ejemplo, por cierto, aquí se ve porque se pintó el cuarto un poco a lo cutre, ¿vale? Porque lo pintó mi madre cuando yo estaba una vez de viaje. No la pude ayudar ni nada. Entonces, pues, eso. Mi cuarto antes, como veis, era una pared rosa, otra morada, otra rosa, otra morada. Así. Y ya por fin lo puse blanquito todo. Y bueno, como os decía, yo veo muchos vídeos de YouTube de gente enseñando su colección de maquillaje. Y normalmente me parecen demasiado abusivas porque son cajones y cajones y cajones. O sea, unas cajoneras estas grandes de Ikea llenas de maquillaje. Entonces, para mí, esto, para lo que yo estoy acostumbrada a ver, es poco. Pero claro, habrá quien tenga dos cosas contadas y esto pues le parezca mucho. Pero bueno, ya os digo, esta estantería es mi maquillaje. Y es que aunque quisiera tener más, tampoco tengo donde guardarlo. Entonces, así se queda. Y bueno, si queréis ver en algún vídeo, ojalá lo por ahí, si queréis ver mi colección de maquillaje, pues dejármelo, despedírmelo, lo que sea. Aunque puede ser que con el tiempo la grabé. Pero bueno, para saber si la queréis ver o no. Y nada, no os voy a hablar mucho de eso por si os hago el vídeo. Aquí tengo este espejo. Bueno, así por encima. Bueno, es que ya os digo, si os hago el vídeo os explicaré mejor. Pero estas cositas transparentes, pues algunas son de Ikea. Muchas son como esta, por ejemplo, de los Ferrero Rocher. Esto creo que es de la tienda Casa. Esto es de un chino. O sea, hay un poco de todo. La típica maceta de Ikea que todo el mundo usa para las brochas. Y este espejo es de Ikea. Estaba el espejo normal y luego estaba este que era un poco más caro. Pero tenía esto como en plan joyerito. Para dejar, en este caso tengo este reloj que está roto. Y lo tengo ahí para poder ir a arreglarlo cuando termine todo esto. Y luego, bueno, aquí tengo la tele. Que la tele en un principio, se me cansa el brazo, la tenía ahí puesta encima del escritorio. Pero hace ya un par de años que decidí colgarla. Porque es que me quitaba mucho espacio del escritorio, como veis. Mientras que ahí, aparte de que la veo mejor, tanto desde esa parte de la cama, cuando me pongo por las tardes a ver una serie o lo que sea, como desde esta, que es de donde me voy a dormir. Porque, como veis, mirad. Se puede, no sé si lo veis, es un brazo de estos que se puede girar. Entonces la puedo poner mirando para allá o para acá. Y normalmente, pues eso, la tengo metida ahí. Y luego ya, lo que viene a ser el escritorio, bueno, pues tengo normalmente una botella de agua. La lámpara está también desde Ikea, me parece. Que es así plateada y se puede mover y demás. Luego tengo mi estuche que uso tanto para organizarme la agenda, para estudiar, para lo que sea. Dentro pues tengo bolis, subrayadores, chips, todo lo que suelo usar normalmente. Lo tengo aquí y además como el estuche es bonito y pega con el color de los muebles, pues me gusta ahí de decoración. Luego aquí tengo ese tablón en el que antes, hace unos días no tenía nada. Porque normalmente lo uso pues para poner fotos de mis amigos o frases que me gustan, pero quise hacer un cambio. Quité todas las fotos que tenía para renovarlas y pasó todo esto. Entonces lo tenía vacío. Y ahora lo que tengo puesto es el planning de entrenamiento de esta semana. Que me lo apunto por semana para no tener que estar mirándolo en el móvil ni nada. Y aquí pues el planning que me he hecho para hoy. Más desarrollado porque en la agenda es muy pequeñito el hueco y no me daba. Luego aquí tengo una velita. Las velas la verdad no me acuerdo de dónde son porque tengo de muchos sitios. Otro macetero de estos para guardar pues los estabilos de colores. El boli que me dieron cuando fui a hacer esa ventraposición. Este que me regaló mi amiga Patri. Una regla, en fin, un poco de todo. Aquí tengo el ordenador que el pobre está ya pidiendo la eutanasia. Luego esto lo tengo ahora mismo aquí porque acabo de grabar la introducción de este vídeo. Y esta cajita es de Ikea. Que básicamente dentro, bueno, pues lo que guardo es mi diario. El diario aquel de 5 años. Las pegatinas para la agenda, un poco de todo. Pero lo tengo aquí metido para no tenerlo ahí todo desperdigado por el escritorio. Pues me gustó mucho eso para tenerlo ahí todo. Y al ser blanco pues como que decora más. Luego esta silla también es de Ikea. No sé si seguirá estando. Yo todas las cositas estas que os digo de Ikea y demás. Me las compré en el 2017. Entonces, bueno, en Ikea suelen estar siempre las mismas cosas. Pero la verdad es que no me sé ni el modelo ni nada de eso. Sé que costaba 20 euros y es de plástico duro. Es verdad que es un poquito incómoda. Pero bueno, como tampoco paso tantísimas horas aquí. Y me la compré cuando todavía iba a la universidad. Entonces apenas pasaba tiempo ahí. Era como estaba en la universidad y por la tarde en la biblioteca y demás. Pero bueno, normalmente tengo un cojincito. Que ahora lo estoy lavando. Y ya pues más adelante me compraré una de las típicas de oficina. Que son más cómodas. Y ahora que sí que paso más horas ahí en el escritorio, pues mejor. Bueno, no he dicho los muebles. Tanto el escritorio como la cama, como esta mesita. No sé de dónde son. Porque ya os digo, tienen 10 años. Yo me vine aquí a esta casa con 14 años. Y sé que son de una tienda de muebles de aquí de Ceuta. Pero no sé de Firo. Luego, esta mesita. Que como veis. Pues es eso. Como una mesa auxiliar de escritorio. Porque como no tiene cajones ni nada. Pues el cuarto venía con esta mesita. Aquí pues lo que tengo es la regleta. Con la tele, la lamparita y el ordenador enchufado. Tengo el mando de la tele. Tengo esta caja que también es de Ikea. Que venía en un pack con esta. Y con las que tengo ahí con el maquillaje. Y en esta caja lo que guardo pues son el altavoz de la ducha. El disco duro. Otro altavoz. Un juego de cartas uno. En fin. Un poco cositas así que cojo muy de vez en cuando. Luego esta caja me la regaló mi madre estos reyes con unos detallitos dentro. Y como la caja es bonita para decorar pues me la quedé. Y lo que guardo dentro pues son caramelitos. Tanto estos que uso para la garganta cuando me duele y tal. Como algunos que tenía ya de antes. Después tengo este. Voy a quitar las cosas para que lo vean. Este. No sé cómo llamarlo. Cenicero. No sé lo que será. Es de la tienda casa. Lo que uso es para poner eso. Pues los auriculares. La crema de manos. El cacao. Cositas así que. Que uso muy a menudo. Ahí tengo las gafas. Y aquí tengo mi agenda. Que esta agenda es de Estribarios. Me la compré en agosto o así. Porque la empecé en septiembre. Este año me. O sea. Me negué a comprarme la de Mr. Wonderful. Porque ya no es por el precio. Porque al fin y al cabo esta me costó unos 16 euros. Y la de Mr. Wonderful me costaba. Pues entre 16 y 22. Pero veo que trae demasiadas tonterías que luego no uso. Mientras que esta por fuera es bonita. O sea me gusta el color. Esto así en oro rosado. Las frases. Y por dentro es súper básica. Pero súper práctica. O sea no sé. Me encantó. Y seguramente este año. Pues también me la vuelva a comprar. De ese estilo. Luego seguimos bajando. Aquí. Uy. Aquí tengo. Estos organizadores blancos. Son también de Ikea. Venían. O sea me compré dos packs de cuatro. Lo que pasa que ahí tengo unos cuantos sin usar. En plan que los he tenido usando. Pero como he hecho limpieza y tal. Pues ahora mismo no los necesito. En fin. Aquí pues tengo. No se verá bien. Pero bueno. Ahí al fondo pues tengo apuntes de un curso de auxiliar veterinaria. Que hice hace años. Los apuntes de la universidad. Me deshice de ellos. O sea se lo hacía a un chaval que estaba un curso por debajo. Aquí tengo. Aquí tengo pues cositas de cursos que he ido haciendo en la universidad. Aquí tengo plásticos y carpetillas de colores para organizarme. Esto igual. Una carpetilla con muchas fundas de plástico. Aquí lo que tengo son folios de colores. Folios blancos. Hojas de cuadro. Etcétera. Y aquí pues tengo papeleo. Pues del INE. Del paro. De cuando he trabajado. Del médico. Del banco. Mil cosas. Luego esto es. Todo esto ya es de la oposición. Bueno. Esto es de la autoescuela. Estos son psicotécnicos. Estos son los apuntes que yo utilizo. Que yo me voy haciendo de la oposición. Esta es la libreta que uso para hacer psicotécnicos. Y esto es un cuaderno de resúmenes. Que me dieron de la policía. Y ya en estos dos cajones. Pues tengo. En este primero. Lo que son cosas de papelería. O sea. Este organizador. Posit. Más posits. Aquí pues tengo también estos posits. Aquí. Esto que es para apretar el brazo de la tele. Fotos de carnet. Los mecheros para encender las velas. Y ahí abajo pues tengo. No sé si lo veis. Aquí. Dos cajas también de Ferrero Rocher. Llenas de cosas de eso. De papelería. De clips. Posits. Etcétera. Y ya por último. En este cajón. En este cajón. Pues lo que tengo es. Las dos gafas. La funda de las gafas. Y aquí la otra. Porque tengo estas y otra más. Luego tengo esta carterita pequeña. Que uso cuando llevo bolsos pequeñitos. O cuando salgo de fiesta y demás. La cartera normal. Donde guardo todas las tarjetas y eso. Tengo un abanico. Esto. Todo son cosas que uso. Pues en el bolso. Aquí tengo ibuprofeno. En mi craneal. Para cuando me duele la cabeza. Que son. Las que suelo llevarme en el bolso. Cuando salgo y eso. Aquí tengo tiritas. Aquí las instrucciones de las pastillas. Las pastillas. Aquí. Tengo un spray de estos. Para la boca. Con sabor a menta. Un peine. El cepillo intervucal. Etcétera. Esas. Cositas así para llevar en el bolso. Y. Ya pasamos. A esta parte de aquí. Que bueno. Aquí tengo la estufa. Que ya. Pues apenas la uso. Y esta es mi estantería. Voy a hacer aquí un vistazo. Cositos general. Ahí tengo la estantería. Y. Ahí tengo más cajas. Como veis las pesas. Y por aquí. El zapatero. Barra. Cabecero. Bueno. Empezamos por aquí. Aquí lo que tengo es una caja también de Ikea. Que es de cartón. Pero me gustó mucho. Porque era muy barata. Y era blanca. Y como ya os he dicho. Quería todo el cuarto. Así como en tonos blancos. ¿Veis? Y en esa línea. Y en esta caja lo que guardo. Pues son recuerdos. O sea. Mil cosas. Fotos. Entradas de conciertos. Cartitas de mis amigas. De. De gente importante. No sé. Básicamente es la caja de los recuerdos. Luego aquí tengo esta cestita. Esto pues sería de alguna cesta. Cesta de regalos. Que. Que te suelen hacer en los cumpleaños. Con chuches y demás. Estas velitas. Venían las cuatro en un. En un pack. Que me compré en la tienda Tiger. Luego estas dos me las regalaron hace tiempo. Esta también me la regaló mi madre. Aquí lo que tengo son libros. Y mi hucha. Luego aquí. Ay. Tengo dos velitas más. Que. Esa no sé si es de primar. Pero esa sí. Y aquí pues tengo. Mi bisutería. Anillos. Pendientes. Pulseras. Etcétera. En este. Que está a la vista. Tengo. Todos los anillos. Y. Pendientes. Que sean en tonos dorados. O plateados. Y luego aquí. Pues tengo más pendientes. Como veis aquí. En tonos. Pues eso. De otros colores. Que no me gustaba tenerlo ahí. Para que no se viera. Y pues eso. Ya veis. Pendientes. Pulseras. Más pulseras. Aquí tengo los piercings. Etcétera. Esta caja también es de la tienda Casa. Y como veis. Pues esos son los mismos tonos. Blanquito. Veis. Gris. Etcétera. Pasamos a esta. Y esta caja. Que es así como de mimbre. También es de casa. Aquí tengo todo lo que son. Productos de uñas. Menos la caja. La máquina que. Que uso para la permanente. Que bueno. Que esa. La tengo aquí abajo. Ahora os enseñaré. Pues eso. Estos son esmaltes y cosas de uñas. La letra L de Laura. Que me regalaron. Por un cumpleaños. Hay obras. Y no sé si se estará escuchando bien el vídeo. Espero que sí. Esta vela me la regaló mi amiga Patri. Por un cumpleaños. Y esta. Mi madre. Luego aquí. Tengo mis gafas de sol. Que como veis. Pues tengo unas cuantas. Algunas son fundas. Sueltas. Pero. En la mayoría. Hay gafas. Y luego aquí. Pues como os he dicho. Tengo el resto de libros. Que. Todos estos hasta aquí. Son los que me he leído. Estos son los que tengo pendientes por leer. Y luego aquí. Pues tengo. Esta vela que me la compré. En un primor. Y esta me la trajo mi prima. De un primar. Sí. Del primar. Y estos dos coches. Que bueno. Los que me sigáis desde. Desde hace unos meses. Lo veríais cuando. Cuando el día de reyes. Mi madre me regaló. Lo que es el carnet de conducir. Y me puse este coche. Para hacer la gracia. Y este. Pues porque. Porque sabe que me quiero preparar. Las oposiciones de la nacional. Y por último. Y arriba. Tengo ese lienzo. Que es un. No es una foto normal. Es un lienzo. De. De mi orla. De la universidad. Y luego por aquí. Pues tengo. Tanto las pesas. Como las esterillas. Normalmente. No lo tengo ahí. Lo tengo guardado. Y no está a la vista. Pero como ahora. Con la cuarentena. No puedo ir al gimnasio. Y estoy entrenando en casa. Pues lo tengo ahí. Para tener más. Rápidamente. El acceso. Entonces tengo las esterillas. Estas pesas. Y esto que lo uso también para. Cuando tengo que hacer algún ejercicio. Con toalla. Y luego. Esta manta. Que realmente la he puesto ahí. Para poner las pesas encima. Y que no. Que no dañen la caja. Y luego en estas tres cajas. Que las tres son de Ikea. Pues tengo. En esta tengo. Lo que son estuches. Material escolar. Así en plan. De repuesto. Para cuando se me acaben los que tengo. En esta tengo. Cosas tecnológicas. O sea. Móviles antiguos. Cargadores. Fundas de móviles. Mil cosas. Y en esta última. Tengo. Más recuerdos. Y aquí. Pues bueno. Esta es mi cama. Estas colchas y demás. Todas las que tengo son. Eso. En tonos blanquitos. Colores así claritos. Grisáceos. ¿Veis? Y son. Tanto de Carrefour. Estas en concreto. Son de Carrefour. Como otras que tengo. De tramas más. Tengo varias. El cojín. Es de la tienda casa. Y esta manta. Es del Primark. ¿Vale? Y luego. Aquí. Esta. Era una cama. Que tenía abajo. Como veis. Es de estas. Que tiene. Una cama. Otra cama. Y cajones. Pero yo lo que hice. Porque en diez años. La cama de abajo. Se habrá usado. Tres veces contada. Entonces lo que hice. Fue quitarle el colchón. Y. Meter aquí. ¿Veis? Cajas de estas. Para almacenar. Aquí tengo los bolsos. Bueno. Aquí tengo por ejemplo. La funda del ordenador. Ahora mismo. Lo tengo un poco desorganizado. ¿Veis? Tengo ropa de invierno. Porque como todavía. No he hecho el cambio de armario. Pero. He quitado cosas. Muy de invierno. Pues las tengo ahí. Un poco desperdigadas. Luego aquí también tengo esto. La. La máquina de. De las uñas. Y. Y luego ahí más para el fondo. Pues tengo. Otra caja como esta. Para guardar la ropa. Que no es de temporada. Y. Aquí abajo pues. En este cajón. Tengo. La ropa interior. En este. Tengo. Calcetines. O sea. En este. Tengo calcetines. Que suelo usar. A diario. Tanto tobilleros. Como. Como medias y eso. Y aquí tengo calcetines. Que uso para estar por casa. Y aquí. Tengo. Tanto las háganas. Como pijama. Como ropa de. Bueno. Ropa de deporte. No. Camisetas. O los pantalones. Los tengo en el armario. Y ya por último. Nos vamos aquí. Y bueno. Estos son dos zapateros del Ikea. Que creo que costaban 20 euros cada uno. Yo lo tengo. Los dos juntos. ¿Veis? Y lo uso. Pues eso. A modo de mesilla. De cabecero. Luego aquí tengo este marco de fotos. Que es de doble cara. Pero en esta. Pues ahora mismo no tengo ninguna foto. Tengo esta. Con mi abuelo. Cuando era pequeñita. Luego tengo aquí. El libro. Que me esté leyendo en ese momento. Que ahora es este. Que estoy ya a punto de terminarlo. Tengo. Bueno. Esto está así. Un poco feo. Pero. Es que. Tanto el cargador. Como esto. Es algo que uso. Todo el rato. Entonces. Lo tengo fuera. Aparte que no cabe dentro. Y luego. En esta caja. Que también es de Ferrero Rocher. Pues tengo. Un paquete de Kleenex. La crema de manos. Que aparte de la que tengo ahí. Un cacao. Una goma del pelo. Un body splash. Para echar en las sábanas. Y eso. Y aquí pues tengo esta bandejita. Que también es de la tienda casa. Así en forma de corazón. Con un cactus. Y dos velitas. Esta es de kibur. No de kibur. De kibur. No de sandía. De sandía. Y esta es de fresa con natas. Bueno. Pues esto es todo. Ese es mi dormitorio. No sé si os habrá gustado. O no. Pero bueno. Espero que os haya entretenido. No recordaba yo que para grabar necesitaba silencio. Y las sirenas. Van a la hora. Van a la hora. Para grabar la hora a las ocho. No. 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 No entiendo por qué. Todas las veces tocan las sirenas. Los aplausos. Vale. Pero las sirenas. Que además. Los aplausos dicen a las ocho. Y se pegan con las sirenas hasta las nueve. No. 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 Por mensaje privado. O por donde queráis. Pero que me deis si tenéis ideas de algún vídeo que os gustaría ver. O yo que sé. O algún reto. Algún tag. Alguna rutina. No sé. Lo que os apetezca decírmelo. Que lo haré con mucho gusto. Ya os digo que quiero volver a grabar un poco más frecuentemente. Y de momento yo tengo varios vídeos pensados aparte de este. También tengo pensado grabar el vídeo de mis tatuajes. Explicando. Es un vídeo que a mí siempre me ha gustado ver en YouTube. Los tatuajes de la gente. Sus significados. Y bueno. Hablando un poco también del precio. Del umbral del dolor. Y todo ese tipo de cosas. Decidme si os gustaría que lo hiciera. Y también. Estoy grabando. No sé si lo llegaré a publicarlo. Una semana conmigo. De cuarentena. Por si os entretiene. Os apetece ver. Pues que estoy haciendo en estas semanas. Y poco más. Que. Si se me van ocurriendo más vídeos que hacer. Pues los haré. Y ya veré. Pues si tiene buena aceptación o no. Y ya está. Esto es todo. Me apetecía mucho. ¿Verdad? Otra vez. Ponerme. Ponerme. De antes. Puesta. A grabar. Y bueno. Seguramente. Muchísima gente. Que me esté viendo ahora mismo. No tuviera ni idea. De que yo tenía. Miro mucho para allá. Porque tengo. El espejo. Para ver. Lo que estoy grabando. En fin. Que seguramente. Mucha gente. No tenía ni idea. De que yo tenía un canal. Ni. Ni que subía vídeos. Ni nada. Pero bueno. Todos los días. Aprende algo nuevo. Y. Y esta soy yo. Pero eso. Que estéis todos muy bien. Que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chau. 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 Chau.